¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más del Viajero Deportivo y cubrimos otra sede de esta Euro 2020. Toca hablar de Glasgow, que si bien no es la capital de Escocia, es la ciudad más grande de ese país, la capital es Edimburgo, pero será sede de Glasgow por tener su mítico Hampden Park, que es un estadio en cuanto a fútbol que tiene muchísima historia, ha tenido finales de Champions, pues es la casa justamente de Escocia, de la selección nacional, y que tiene historia y data de muchos partidos que han disputado ante su antiguo rival, que es justamente Inglaterra, que curiosamente se encuentra en este grupo D. Hablando del grupo D, pues se encuentra Inglaterra, como ya va la cabeza, le ganó justamente a Croacia, que era la favorita también junto con Inglaterra y que se enfrentaron en el último Mundial y que ganó Croacia. Está Escocia y República Checa. Hablando de República Checa, dio la sorpresa en el primer partido en este estadio, justamente contra Escocia, con dos goles impresionantes, sobre todo el segundo gol de Schick, desde la media cancha que se ha recordado por años por venir. Otro partido más que se disputará es uno de octavos de final en este famoso Hamden Park, y que tendrá alrededor de 13 mil espectadores por cada partido. Hablando de Glasgow, ¿qué tiene que ofrecer? Pues muchísimo, no solamente porque, pues es una, digamos, la capital de ropa de Escocia, a la gente que le gusta la moda, ahí puedes encontrar de todo. Después de Londres es la segunda ciudad con más opciones para comprar justamente a la gente que le gusta el fashion. Si vas con tu novia, con tu esposa, o sea, a ti también te gusta la ropa, pues ahí está el lugar ideal. Hablando de cosas que tienes que probar de comer, pues está el Scotch Pie, que es muy bueno de carne típico de esa región. El Scotch o el Whisky, hay muchísimas destilerías, como ya sabrán. El Scotch, que es de ahí justamente, pues hay opciones infinitas para probar diferentes whiskeys, ¿no? También, hablando de qué conocer, ahí está la Universidad de Glasgow, que es muy bonito, es un edificio muy bonito, el Parlamento que se tiene que conocer. Si tienes un día libre, vete al Lago Ness, que ahí está justamente la historia del monstruo del Lago Ness, que está muy bonito, sobre todo, para irlo a visitar de día. Y pues Escocia tiene ese ambiente también especial europeo y que tiene la suerte de ser sede en esta Euro 2020. Así que una sede más cubriendo en esta Eurocopa, que sin duda es diferente al resto. Y pues nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!